Continúa de una el magazine de Teleuniversidad, el canal 56 de la TDA, festejando los primeros 50 programas. Muy bien, celebrando los 50 programas. Hoy no la pudimos mostrar porque no está aquí de cuerpo presente, pero siempre está con nosotros la productora general de este programa, Gloria López, señores, un aplauso para ella. Que está en La Pampa ahora, en una nueva producción de Teleuniversidad, trabajando. Esta es su música. O juremos con Gloria a morir, eso es lo que decimos todos, o ella nos va a matar en algún momento, también es una posibilidad. ¿Qué le pasa a Pablo? Está tentada y todavía no tomó nada. Es impresionante, ella con la actitud de alcohol ya se pone borracha, iba a decir algo que no se debe decir. Señores, queremos tomar algo, estamos con el pico seco, como se dice habitualmente, así que lo vamos a presentar a él. Aquí lo tengo, miren, miren qué linda toma está nuestro barman, el señor José Martín Sebastián. Le damos un aplauso grande. Muy bien, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Hoy le hemos traído a trabajar, algo que no hace ninguno de ellos, así que hoy usted es una pata importantísima en este programa. Bueno, muchas gracias, vamos a preparar algo para tomar, algo rico. Perfecto, a ver, ¿qué vamos a preparar hoy? Hoy vamos a preparar dos tragos, uno de la coctelería clásica, en honor a la historia de la aviación, se llama Aviation. Es un coctel compuesto por una base de gin, London Dry. Marrachino, que es un licor destilado a base de cerezas marrasca. Parfite, que es un licor con mucha mística, mucho amor, se llama Parfite Amour. Es un licor elaborado a base de cáscara de naranjas y pétalos de violeta, con flores. Perfecto. Se ve muy perfumado y por último, para aportar acidez, jugo de limón. Muy bien, hoy venía Patricia Woolrich de entrevistada, pero preferimos que no. Dijimos, no mezclar las cosas, así que gracias por haber aceptado no venir. Muy bien, quiero saber cómo se hizo barman usted primero, un poco de su vida, de su historia. Bueno, fue aproximadamente hace dos años. ¿Edad? ¿Qué edad tiene? 19. Muy bien, para todas las chicas que lo quieren buscar en Feu. Hoy acá, porque van en cana. No, 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 todavía es legal. ¿Cómo empezó entonces? Bueno, básicamente un día estaba en la tele viendo y apareció una tonelita llamada World Class. Es el torneo más grande de coctelería a nivel mundial. El laborado por Diageo, que es una empresa distribuida de bebidas a nivel mundial. Empecé a buscar en YouTube, páginas y cosas sobre la coctelería, claro, ¿no? Y porque siempre me gustó, pero empecé a interesarme más. Y empecé a ver videos de Flair, que es la disciplina de hacer malabares con los elementos de la barra. Ajá. Sí, 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 sí. Así que dije, bueno, voy a estudiar. ¿Cuántas cocteleras rompió antes de...? Cocteleras ninguna, botellas unas cuantas. Sí. Pero se hizo algo muy loco que fue cuando yo empecé a estudiar coctelería, me dejó de gustar el Flair. Y me empezó a gustar la coctelería clásica, que es más, prestar atención a los cócteles, decoraciones, bebidas y todo lo que... O sea, todo lo referido en sí, la composición de los elementos. Muy bien. Queremos ver cómo prepara uno de sus tragos. Usted mejor necesita un ayudante. Sí, a ver... Paula. Paula. Paula Ponce, designada hoy para que venga aquí a darle una mano. No estaba preparado. Sí. No, no estaba armado, ¿no? Esto es como el truque de los magos. Venga, Paula Ponce, por favor, pase por ahí. Vamos a perder el micrófono un poco. Sí, y trate de no beber mientras trabaja. Paula Ponce, por favor. ¿Qué vamos a hacer entonces? Me dijo usted. Ay, qué emoción. Una aviation. Una aviation. También para Marcelina, que hoy presentó Aerolinas Argentinas. Así que, una aviation. ¿Quiere ir contando cómo se hace entonces? Para que en su casa... A ver, ¿alguien sí? Sosténgale el micrófono. Aunque suene mal, usted hágalo. Ahí está, primero lo saca. No es a rosca, ¿eh? Se puede sacar derecha. Ahí está. Estaba destapando, pobrecita. El aviation es un cóctel batido que sirve de una copa fiesta. Es decir, sin hielo. Lo que vamos a hacer previamente es refrescar la copa para que el calor del vidrio no nos suba la temperatura del trago. Ah, miren usted. Sí, previamente vamos a agregar hielo a la copa. Muy bien. Copa fiesta, perdones, no se hace con hielo el trago. Bien. No se hace con hielo y le está poniendo hielo. No es que yo sea un imbécil, sino que le está poniendo hielo para que se enfríe la copa. No lleva hielo la copa. No lleva hielo la bebida. Claro, porque es un trago corto. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es refrescarlo. Perfecto. A ver, ahí enfriamos la copa. Cucharilla. Cucharilla. Mirá que cucharilla para el azúcar. Muy rico. Según como le va tomando nota, porque nos vamos a juntar a celebrar los 50 programas. Usted puede ser barman y vemos cómo enfriamos la copa. Pensar que yo me despido un poquito de agua en la cara. Ahí está. La dejamos un ratito la copa. Ya están todos ahí del otro lado haciendo así, señoras. Si usted los viera. Coctelera. Coctelera. Ahí sí le ponemos hielo. Muy bien. ¿Usted cómo está, Paula Ponsa, aquí? ¿Cómo se siente? Estoy pasando el mejor momento de vivir. ¿Está bien? ¿No empezó a tomar? Bueno, ahora vamos a añadir los ingredientes. Sí, ingredientes. Ahí tenemos. Lleva una onza y media de London Dry Gym. ¿Una? Onza. Es una medida. Una onza son 30 mililitros. Ajá, perfecto. Una onza. Lo que vamos a hacer para mí es un jigger, estilo japonés. Simplemente viene homologado con las medidas. Ah, bien. Lo que hacemos es servir y ya tenemos la medida exacta. Perfecto. ¿Está contando? Bien. ¿Usted hacía tragos en la fiesta de sus amigos antes de hacer esto? Qué lindo. ¿Cómo debe se barmate este muchacho, eh? Dice así. Si de ahí te tira. Qué maravilla. Sí, hacía tragos siempre. Y después que empecé a estudiar es como que... José, no me lo harás el fernet, pero... Ya, ya está. Claro. Salime la cerveza. No me haces una chocolatada. Mirá, no me haces una chocolatada, pero... Vos sos barman. Claro. No, no, no. No todo lo sirvo. Claro, muy bien. Marrachino. Mucha chocolatada. ¿Usted, Paula Ponce, ya empezó a ver cómo se sirve usted? ¿Está prestado atención para hacer algún trago? Sí, porque aparte yo ya fui ayudante de él. ¿Fue ayudante de él? ¿En cuándo? ¿En qué momento? Sí, sí, sí. Entonces le dije que quería aprender y fui su ayudante persona. Bien, sé, ¿no? Todas las estrategias que uno toma en esos momentos. Sí, más o menos. Bueno, vas a batir. Bueno. Bata, a ver. ¿Bebió gratis ese día, Paula Ponce? Con algunos descuentos. Ah, bien. Está bien. Soy barman, pero no soy de olor, hijo. No te voy a dejar gratis. Muy bien. ¿A qué le tiramos poquito? ¿Qué es eso? Farfait, el color de Pétalos. Ah, de Pétalos. ¿Querés saberlo? Muy rico. Yo lo hubiera entrado así, pero no se vea la señora, por favor. Por favor. ¿Tienen que oler o pueden pegarle un traguito? ¿Van a sentir el olor a Pétalos aquí? ¿Qué es esto? Ah, parece que le están moviendo una rosa. Por favor, descríbalo en una palabra. Igual vos, ayúdame. ¿Qué es lo que hacemos, José? Poner el deshielo de la coquina. Muy rico, ¿eh? Quiero decirlo. Muy rico el aroma. ¿Eh? ¿Quién me está hablando? ¿Yo este sombrero tenía puesto? Oye, paren, que el chico está trabajando. Está trabajando. Ahí, va, a ver. Pará, era algo. Como si fuera un jarabe. ¿Me llega a manchar este saco, Paula Ponce? Ahí está. Y con esa acción. Ahí está. Más fuerte la música, por favor, así. Mirá. Ahí está. A ver. Ahí está. Muy bien, Paula Ponce. Está a un segundo de salpicarse toda. Muy bien. Con ese movimiento de manos, Verú, carámbula, la tenés adentro. Esto es mover las manos. Mirá lo que es. Estaba re frío. Estaba frío, sí. Es una coctelera. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es un doble colado. Ajá. Se hace para que el primer colador, si pasan partículas de hielo o pulpa del limón, se queden en el segundo colador y vamos a estar entrando totalmente limpio. Ah, muy bien. Perfecto. Sí. Momento más difícil. Mirá. Impresionante. Qué lindo color que tiene eso. Me gusta. La limonada. La decoración es muy minimalista. Una cereza más rachina. Ajá, muy bien. Eso me parece una paquetería. ¿Usted lo elige la decoración o ya estos tragos son así decorados? ¿Usted le puede agregar alguna cosita suena? Sí, lo puede reversionar. Pueden hacer con otro tipo de lleno, decoraciones más complejas. O se puede agregar algún saru casero que es un almíbar. Y siempre podemos reversionar cualquier cosa. Bien, perfecto. ¿Eso ya es el trago? Muy bien. No importa. No me nervios. Otro, dame otro. Muy bien, lo podemos hacer probar. Este primo se lo vamos a hacer probar acá en nuestro panel. Primero la tiene que tomar. Se está ganando la enemistad de toda la tribuna. Toma con las gotitas que salen al final. Primero lo tiene que estar tomando la señorita Berenice Nali lo pidió porque la asquerosita no toma de un vaso o de otro. Así que por favor. Gracias por tenerlo en cuenta. Beba. ¿Quiere tomar o no? Ahí está. Uy, mucho no le hará mal. ¡EU! ¡EU! Esa es la definición. La definición consistente, ¿no? ¡EU! A ver, señor. Usted quiero que mire a cámara y con una cara haga la expresión de si está rico o no está rico. Bueno, a la número dos. A la cámara número dos. Aquella usted. Beba. Haga el EU de ella, pero con cara. Allá. ¡EU! Impresionante. Impresionante. Impresionante, señor. Increíble. Es el... Parecido al shock de Susana, así fue. El EU. EU. Esa es la palabra. EU. EU. Muy lindo. Vamos a seguir preparados por ahí, voy a probar el shock primero. EU. EU. ¿Quién mueve el piso? Muy rico. ¿Usted? Gracias, gracias. Menos mal porque vino a trabajar. Está rica la sidra, che. Muy lindo. Que está re bueno. EU es la palabra. EU. Vamos a preparar el segundo trago que va a ir para la tribuna. Ahora va para ustedes el segundo trago. Calma. El segundo trago que vamos a hacer es un gin tónica en la española. Es decir, un gin tónica es gin y tónica. A la española vendría a ser que lo reversionamos siempre con aromáticas, especias, algún almíbar, algún vermúd, algún otro bebido. Muy bien. En este caso vamos a hacer un cocktail que se llama noche de verano. Llega una base de gin, una lámina de pepino, tónica y un roll de pimienta en el top. Perfecto. Fernando, ¿puede venir por aquí? ¿Usted empieza a prepararlo? Sí. Que quiero que pruebe el trago EU. Checo. Ustedes empiecen a prepararlo. Me dio como un calor. Me dio calor. Usted ya venía a calorar. Por favor, a cámara. Ah, perdón. Esa es su cámara. Sí. Vamos a ver que lo pruebe Fernando el trago. Lo huele como si fuera un cabernet. No, es un traguito. Vamos. ¿Cómo cambia, no? El EU es importantísimo porque da una definición. Sí, sí, sí. Totalmente. ¿Ustedes de tomar tragos así cuando va a algún lugar? Siempre. Toda la vida. Pide, pide. Esto es una cosa refrescante. Esto es algo refrescante. Muy bien. Es un paliativo para el alma, le diría. Ah, eso es una definición, Marguerino. Sí, sí, sí. Muy bien. Impresionante. ¿Usted siempre prueba sus tragos antes de innovarlos o directamente los...? Sí, sí. Llevan varias, o sea, experimentaciones. Por ahí para sacar un trago bueno estás un mes experimentándolo. Depende del tiempo que tengas. Por ahí lo haces una semana todo apretado, pero te vas a fijar. El resto del mes es porque están peor, entonces está para despertarse. No, claro, pero Pupaz es un trago que lleva, no sé, yo practico cocktail artiqui, que es un tipo de cocktailía basada en el Caribe. Y lleva combinaciones de rones, jugos, almíbares especiados y es muy complejo. Muy bien. Hay un almíbar que se llama Falernum, que es mi favorito, que lleva ralladura de cáscara de lima, jengibre, pimienta de jamaica, clavo de olor, canela, almendra, rock candy sire, que es un almíbar hecho de dos partes de azúcar, por una de agua. Y además lleva Ron Overproof, que es un ron que no se consigue, que tiene 70 grados de alcohol y lo tenemos que elaborar nosotros. Y a partir de ese almíbar se va a empezar a experimentar con los rones, los jugos, así, estás siempre viendo las cantidades que le vas a poner. Muy bien. Si se corta la transición es porque se mojó el switcher, porque estaba aviando nuestro producto, nuestro director, con todos los licores que ha nombrado. El jengibre es re picante, ¿no? Debe ser así como... Sí, sí, tenés que tener cuidado al usarlo siempre. Bien, muy bien. Ahí vemos cómo está elaborando ahí. Yo tomo jebe. ¿Usted toma jebe de jengibre? Toma jebe de jengibre el señor Juan Gualet. Muy bien. La gente de la tribuna quiere tomar, ¿verdad? Están ahí todos ansiosos. Usted está tomando mate. No va a tomar alcohol. Vamos a ir un ratito aquí a hablar con la gente de la tribuna. Tenemos el micrófono. Presteme un cachito el micrófono, por favor. Quedó un poquito acá. A ver, ¿quién señor Cristal Hendrickson va a probar? Ahí. O sea, después de la caña que nos dieron, esto es un lujo. Ustedes que se va a poner la cucaracha, acá está. Acá no es con asco esto. A ver, un poquitito. Igual me gustaría que usted después se coma la cereza, ¿eh? Cuando quiera, siempre pre-punto. Ahora, ahora, ahora. A ver, quiere tomar usted también un traguito. Ah, perdón. EW. 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 Está EW el trago, ¿no? Yo tengo más sed que la difunta Correa. Bueno. Pero, alma gaucha, señores, aquí con nosotros. EW. Muy bien. Vamos ahora a la cumpleañera, para que tome. Para que hable. Para que hable, aquí la... Hoy chino. Ya te la damos en dobada, ¿eh? Adobada va la señorita. EW, muy bien. Aquí, nuestros visitantes hoy. A ver, preséntese usted. Ya iba a tomar, entró. Sí, sí. La presentación me importaba. Yo quería tomar bien. Me llamo Dino, soy de Chivicoy. Estamos en un congreso en la Facultad de Periodismo. Muy bien. Somos de la extensión de Periodismo en Chivicoy. Chivicoy. Celebrando este programa y también la Universidad Pública y la TV Pública, por supuesto. Están ahí en el congreso en Periodismo. Exacto. Y han venido de aquí de visita. Exacto. Pruebe entonces el trago. Muy bien. Y tiene que decir EW a cámara, que es la definición. EW. Muy bien. EW. Eso nos gusta. Muy bien. Usted, ¿su nombre? No, mi nombre es Leo. También pertenezco a la Facultad de Periodismo. Venimos al congreso. Y por supuesto a festejar los 50 programas con ustedes. Bien. Bueno, buenísimo. A ver, si quedó algo. A ver. Muy bien. Me gustó. Y acá. ¿Quiere tomar usted? A ver, tome usted también. Y vamos a buscar el otro trago. Tóme lo entero. Traigo. ¿Vemos? Muy bien. Ahí lo bajó. Muy bien. Entero. Y acá se va a comer la cerecita. Podemos hacer primer plano, por favor. La cerecita del señor Christian Hendrickson. ¿Sí? Vemos cómo se come la cerecita. ¡Ahí entró! Señores. Volvemos aquí todas las cerecitas. Según el señor Hendrickson. Suyo. Bien. Vamos a preparar entonces. Ya lo tenemos preparado. Tenemos la noche de grano lista. Es así. Muy bien. Impresionante la rapeja la que ha preparado. Repita cómo está hecho este trago entonces. Bueno, una base de gin. Una once y media. Pueden estirarse a dos. En este caso le hemos puesto dos para ponerlo un poco más de suelo. Muy bien. Tónica, una lámina de pepino y un roll de pimienta en el float o el top, que es la parte de arriba del cóctel. Muy bien. ¿Lo quiere probar usted primero, Paula Ponce? ¿Te gusta oler el nariz primero para subir la pimienta? Ah, primero hay que olerlo. Te drogasco. Sí, vamos, vamos. A ver. Fondo blanco, ¿eh? Vamos. Hasta el dedo chiquito. Ahí está, bueno. A ver cómo le entró. Es que es re rico esto. Es que es re rico. Vamos a entrarle acá, ¿eh? La lámina de pepino es lo que más... Está rica la pimientita. Está buena. Vamos a los que no han tomado aquí de la tribuna, señores, ¿sí? No sé si debo, dice. Primero aquí nuestra maquilladora. Usted. Flavia. No toma el col. No toma el col, dice. Mirá cómo le... Lo agarró como si supiera, dice, no toma el col. Muy bien. A ver. Nuestro decor... Decorógrafo, ¿cómo se llama? Es el nógrafo. Es muy difícil, después de dos tragos seguir hablando. Es el nógrafo. Ahí. Pruebe. Sí. Muy rico. Es bueno. Muy bueno. Muy bien. Usted va a hacer un esfuerzo, sí. Sabemos que no toma alcohol, que no sea destilado. Ahí está. Ah, con una concentración lo tomó, parece... Muy bien. Está muy rico. Muy bien. Ahí. ¿Va a tomar usted? Bien. Perfecto. Muy bueno. Muy bueno. Ya está, ya está. Usted ya tomó. Ya agarraba de nuevo. Yo soy nueva acá en el programa, dice ella. Vuelvemos ahora. Vamos a llevar a la gente el control también, ¿sí? Vamos a llevarle a la gente el control para que pueda tomar. Y vamos a festejar nuestros 50 programas con nuestra secretaria de todos los días. Con nuestra Panam. La chica que siempre nos trae algún tipo de torta, de evento y demás. Por favor, si puede entrar. ¿Puede entrar usted o quiere que...? Usted no lo probó. Mirá, estoy con la música de Feliz Domingo. Bienvenidos al chino. No hagáis... Esas cosas me dan miedo. ¿Por qué hacemos estas cosas? Yo sé esto. A ver quién se la baja más. No hay que hacer esto en casa, ¿eh? Faltó usted. Escúcheme, a la cumpleañera, a su mujer, ya la dejamos adobada. Está medio así. Llévesela. Ahí está. Mirá, como si fuera una chocolatada la toma. ¿Y? ¿Soplo? No, ahora soplo, pero primero díganle a la gente, a la cámara, a todos los que están esperando una respuesta sobre esto. ¡Ew! 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 Muy bien. ¿Soplamos la velita? ¿Me ayuda a soplar la velita? ¿Todos juntos? Está como media hora de la vela. Está un poquito bajita. ¿Vas a soplar todos juntos? Es el momento en el que necesitan que la soplen. En el que todos juntos necesitan soplar la velita. Uno, dos, tres. Muy bien, señores. ¡Felices de este programa! Le agradecemos al barman. ¿Puede tomar? Muchísimas gracias. José Martín Ceballos. ¿Puede tomar su propio trago? Muy bien. Perfecto. Ahora vamos a llevar a control. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ew! ¡Ew era! ¡Ew! ¡Ew! Muy bien. Gracias por haber venido. Le damos un aplauso también al barman. Gracias a compañeros. Gracias a los que nos ayuden. Gracias a los que nos ayuden. ¿Cómo? Claudio. ¡Perdón! Gracias. Muchas gracias por haber venido. Señores, esto ahora va al control. Va a nuestras cámaras también. Hermoso programa. ¿Qué haces? Vaya al control con la torta, sí. Déjenos un pedazo. Nos quedamos con la caña que nos ha hecho un tan lindo favor. Señores, ha sido un hermoso programa. 50 programitas nada más. Nos queda muchísimo más. Gracias a todas las autoridades de T. Universidad que confían en nosotros. Vaya uno a saber por qué. Algunos dicen, Juan Bosley le debe plata. Por eso seguimos estando acá. No se sabe. Gracias a todos los que hacen posible este programa. Nuestros cámaras que están aquí. A Igor, a Luis, a Juaco, a Flor que está aquí acompañándonos. A toda la tribuna que nos ha venido a visitar, que son parte fundamental de nuestro programa. La gloria nuevamente a toda la gente del control. Gracias a todo T. Universidad que ha estado aquí. Señor TVU. ¿Quién programa hoy, eh? El mejor. ¿Qué momento es el de recién? El mejor de la historia de una. Usted es la piedra fundacional de este programa. Exacto. Sin usted no sería... Exacto. Dice, bien. La humilante de todo. Soy humilde. Soy humilde. La humilante de todo. Soy humilde de todo. Tiene razón. Tiene razón. Muchísimas gracias, señor TVU. Ustedes han estado fantásticos. Veodos, como siempre. Ustedes ya llegan alcoholizados aquí al programa. Tomándose una cañita, como siempre, de señor Juan Guaslet. Muchas gracias por estar ahí, señor TVU. Gracias. Y nos espera 50 programas más por delante. ¿Cómo me dice? ¿Qué? No, pero sí. Está muy lejos. Está haciendo efecto, ¿no? Pero escúcheme, no lo escucho yo. Estamos muy lejos. Claro. Está haciendo efecto la caña. Deje que termine de hablar yo y usted hable. Perdón, entonces. Nos esperan 50 programas más, le decía. Esperemos. 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 ¿Vos ya sabés que hiciste el programa te gustó? Yo me voy a quedar con el barman. Me quedo por un ratito. Salud para todos. Se queda ahí el señor TVU con el barman. Ya sabés que si este programa te gustó, lo recomendás. Si no, recomendar igual. Total Sensarte a otro. Nos vemos el día viernes. Hasta luego. Gracias. Ahora. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video